¿Cuál es la frase o lema que define el sauce blanco? El orden es tu aliado, no tu prioridad. ¿Ves? Qué bonito. Para mí, yo cuando explico lo que hago, digo, yo no busco el objetivo de que la gente tenga su casa súper, bueno, de revista. Bueno, para empezar, las fotos de revista son casas donde no vio gente. Digo siempre, mi eslogan es orden y planificación para la vida real. La vida real, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, mi objetivo es que la casa se mantenga lo más fácilmente posible, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es que la gente tenga tiempo para cuidarse.